¿Qué tal? Buenas noches amigos de LA Sports Today. Hoy es una noche donde vamos a vestirnos de gala, estamos de lujo. Estamos con una de las figuras más importantes, una de las figuras más importantes para mí del fútbol mexicano. Guli, es un placer saludarte. Carlos, el Guli Peña, campeón del fútbol mexicano, ex seleccionado nacional. Guli, es un placer tenerte aquí en el sur de California y sabemos de la importancia que tiene tu presencia aquí en Racing, que trabajando con Génova en conjunto, hoy se preparan para proyectar, para promover y para instalarse permanentemente aquí en el sur de California. Hay planes de establecerse con una academia y eso le fortalece, le viene y le cae muy bien al club. Tú que fuiste jugador profesional, ¿sabes la importancia de la formación, Guli? Sí, 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 es muy importante. Ahorita se los comentaba a los chavos, se los comentaba a los chavos que es muy, muy importante la formación y no desperdiciar los días. No, se los decía que yo ya 34 años, gracias a Dios he pasado por muchos equipos, lo que comenta. Y en diferentes países ahorita estar disfrutando con ellos, aportar un poco de mi granito de arena, perdón, de mi experiencia y disfrutar con ellos que traen una energía muy, muy buena. Ahorita se empató, pero se hizo buen partido y se está haciendo buen trabajo en Racing, en todos los sentidos. Sí, basado en tu experiencia, ¿qué consejo le puedes dar a aquel prospecto juvenil? Porque bueno, lo que va a hacer Racing es tener una manera de cantera, una forma de cantera, pero ya sabemos que ahí se exige, ahí hay disciplina, Guli. Ahí hay tantas cosas que se tienen que hacer para poder llegar. ¿Cuál es tu consejo que le darías a esta juventud del sur de California? Si tienen la oportunidad, como la está otorgando Racing, que la aprovechen al máximo. Que la aprovechen al máximo porque hay muchos jugadores que quisieran, pero no le dan la oportunidad. Y ahorita Racing está dando la oportunidad a los papás que apoyan a sus hijos y que es un escalón muy importante para que logren sus sueños de ser profesionales. Sí, estoy viendo cómo Génova se está fortaleciendo día a día y nos estamos dando cuenta de cómo Génova Racing está dándole la oportunidad a muchos jóvenes. Ahora, hoy, precisamente esta noche, esta tarde noche, tuvimos la presencia de dos muchachos que vienen a darse un espacio, unas vacaciones, pero que regresan al fútbol europeo a continuar buscando esa gran oportunidad. Sí, claro, deseándoles mucho éxito. Ahí los vi. Como dices, bueno, el fútbol pasa rápido, ahorita que están de vacaciones, pero deben de seguir ellos viendo fútbol, practicando ahí en sus ratos libres, porque si descansan, si se duermen, hay otro jugador que lo va a estar haciendo y entrenando mejor. Entonces, no hay que dar esa oportunidad a que alguien ocupe tu lugar. Es verdad. Bueno, ya escucharon las palabras sabias de uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol mexicano, mejor conocido como el Gullit, Carlos Peña. Gullit, es un placer coincidir contigo en la cancha, de verdad, es un honor para mí, un privilegio. Sé que eres un tipazo. Miren, me he encontrado con él, con Carlos, en diferentes ocasiones, ya está en la cuarta, y es un tipo agradable, es un tipo alegre, alegre. Eres una gran persona, Carlos, de verdad. Estoy contento con coincidir contigo. Estamos fuertes. Carlos, un placer. Amigos de Alien Sports Today, de lujo.